En esta lección vamos a aprender la problemática que sucede cuando nosotros intentamos iterar muchas veces sobre una lista. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno pues ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una lista y es necesario iterar varias veces sobre esa lista, es decir una iteración sobre otra iteración. Vamos a ver qué pasa y también bueno pues vamos a empezar a ver algunas soluciones. De hecho este tip bueno pues va a cubrir dos vídeos, el vídeo que tenemos ahorita en este momento y el próximo vídeo donde vamos a continuar viendo qué posibles soluciones podemos tener ante el problema. Muy bien, empecemos creando aquí una función que es la función normalizar. Lo que va a hacer es que nos va a normalizar una lista con números que nosotros estemos pasando. Entonces bueno tenemos normalizar, obtenemos la lista, encontramos cuál es el número mayor de esa lista y lo guardamos en máximo. Vamos a tener aquí una lista interna que se llama normalizados donde vamos a ir guardando los valores normalizados. Entonces hacemos un for para ir recorriendo la lista y bueno para cada elemento de la lista lo vamos a dividir entre el máximo. Y eso lo guardamos en n, n es igual a número entre máximo y ya luego a normalizados le adicionamos el valor de n. Entonces se está haciendo esto recorriendo toda la lista y por último hacemos un retorno a normalizados. Ustedes pueden ver que esta función es una función común y corriente que no tiene ningún problema de sintaxis y no tiene ningún problema de lógica. Entonces vamos a crear nuestra lista, aquí tenemos los números 7, 8, 11, 3, 9. Vamos a invocar normalizar pasando la lista de números y esto lo guardamos en R. Y hacemos la impresión de R para ver el resultado. Entonces bueno aquí ya lo tenemos. Vamos a ver el resultado de R son estos valores en los cuales ya están normalizados los números que tenemos nosotros adentro de esta lista. Muy bien, todo está funcionando al parecer correctamente. Pero que pasa si en lugar de que nosotros pasemos una lista vamos a pasar un generador, un generator. Bueno vamos a hacer nuestro generador. Tenemos aquí la definición, le números, tenemos lista. Hacemos el recorrido, la iteración de la lista con el for. Entonces tenemos for n en lista. Simplemente para saber que estamos adentro del generador hacemos una impresión. en el generador y luego el valor de n correspondiente y luego un yield de n. Ok, entonces todo está muy bien. Tenemos un generador, perfecto. Bueno, pues vamos a tener aquí nuestra variable de referencia, ese generador, nums, es igual a le números. Y vamos a trabajar con exactamente la misma lista, con la lista números. Perfecto, entonces ahora a normalizar, le vamos a pasar nuestro generador. Recuerden que el generador va a ir dándonos elemento por elemento según vaya siendo necesario. Entonces bueno, normalizar nums y esto lo guardamos en R2. Todo parece estar correcto. Bueno, vamos a llevar a cabo la impresión de R2 y ver que es lo que sucede. Entonces tomamos esto. Lo tomo y lo ejecutamos. Entonces, bueno, vemos que si está recorriendo el generador como tal. Nos aparece 7, 8, 11, 3, 9. Si está recorriendo el generador. Pero cuando vemos la impresión del resultado de R2, lo que estamos obteniendo es una lista vacía en lugar de una lista con los valores normalizados. Ok, nos está regresando una lista vacía. ¿Por qué sucede esto? Porque si está recorriendo correctamente cada uno de estos valores, no me da entonces los valores normalizados. Bueno, esto sucede porque un iterador puede producir sus resultados solo una ejecución a la vez. Si iteramos sobre un iterador, obtenemos una lista vacía. Entonces nos van a decir, bueno, ¿dónde está esa doble iteración de la cual yo estoy hablando? Bueno, pues estamos teniendo una iteración acá, en esta parte. Y estamos teniendo otra iteración en esta parte. Entonces no podemos tener sobre un iterador, que es nuestra lista, dos iteraciones. Iteración sobre iteración, porque entonces surge un problema y lo que estamos teniendo es una lista vacía. Ok, entonces ya vimos el problema y quizás les llegue a suceder esto. Pues vamos a ver qué opciones nosotros tenemos para solucionar este problema si se llegan a enfrentar a él. Para resolver este problema tenemos que tomar en cuenta que si nosotros iteramos sobre un iterador que ya ha sido recorrido por completo, nos surge ese problema. Entonces vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos a crear aquí otra funcióncita que se llama normalizar dos, que va a recibir la lista. Y vamos a hacer una copia del iterador. Entonces vean, tenemos list de lista y queda en copia lista. Obtenemos el máximo de copia lista, nuestra lista de normalizados. Y vamos a hacer el recorrido sobre copia lista y no sobre lista. Ok, entonces realmente aquí lo que estamos teniendo son dos iteradores. Un iterador propio como tal de lenúmeros y aquí la copia de la lista, que es el otro iterador que tendríamos. Entonces llevamos a cabo todo sobre copia lista en lugar de sobre lista original. Entonces, bueno, pues vamos a hacer nums es igual a lenúmeros de números. R3 es igual a normalizar dos. Aquí vamos a utilizar este, normalizar dos de números. Y bueno, llevamos a cabo entonces la impresión de nuestro resultado que es R3. Entonces voy a tomar todo esto y vamos a ejecutarlo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Aquí el recorrido adentro del generador y tenemos la impresión de R3. Y ya podemos ver que nos aparecen los valores que están normalizados. Y con eso, bueno, hemos solucionado el problema del iterador sobre el iterador. Sin embargo, esta solución también nos puede generar un problema. Y vamos a ver cuál es el problema y cómo se resuelve en la próxima lección. Bueno, pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. No se pierdan la próxima lección donde vamos a continuar con esto. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.